Señor Presidente de la Asamblea Nacional, Fernando Cordero, señores legisladores, presento un cordial saludo para todos ustedes. Vengo desde la Concordia, pueblo que se encuentra hoy día acorralado por esta serie de problemas que venimos arrastrando. Yo soy fundador de la Concordia, llegué en el año 1953 a este pueblo. He trabajado, he luchado por este pueblo. Fui presidente de la Junta Promejora, lo que tal vez ningún otro ciudadano de la Concordia lo fue. Estuve cuatro años y medio y lo que les va a causar una sorpresa es que les diga que como patriota con un gran civismo de ecuatoriano y de la provincia manavita a la cual me debo mi lugar natal. Este pueblo de inmigrantes, que no es ni de Esmeralda, ni de Pichincha, ni tampoco es de la provincia de Sáchila, pero que hoy día lo es. Por voluntad popular, el pueblo de la Concordia, así se pronunció el 5 de febrero de este año. Esta tierra de inmigrantes, como les decía, allá por el año 1957, comenzó su vida en el campo, haciendo de este territorio, de esta tierra prodigiosa de la naturaleza, a crear esa riqueza que hoy día tiene y que es envidiada por muchas otras provincias. Esta que hasta cuando el año de 1907... Señor López, le interrumpo... Siete. La Asamblea es absolutamente democrática, a ustedes les escuchó el pleno en absoluto silencio, les ruego, señores, que hagan lo mismo, de lo contrario, simplemente no les puedo sino reclamar. Gracias por aceptar que es bueno escuchar a la gente. Gracias, señor López. Siga. Realmente les venía diciendo que este pueblo, que en realidad se abrió paso en su progreso y en su desarrollo, por sus inmigrantes. No porque ninguna otra provincia lo apoyó. Este recinto, que antes de ser cantón, fue el recinto más grande del mundo, surgió por el esfuerzo y el sacrificio de sus inmigrantes. Hoy día, de sus hijos. Y digo yo de mis nietos, porque yo, ahí han nacido todos mis hijos, y han nacido mis nietos, y ya tengo hasta mis nietos. Y he venido viendo cómo ha sufrido este pueblo. Yo trabajé cuatro años y medio. Nunca recibí un centavo, ni del gobierno nacional, ni de ningún gobierno seccional. Solo por el amor y el cariño que le he tenido a este pueblo. Y hoy veo que con muchas falacias, en estos momentos acabo de escuchar a los señores de Esmeralda, que han hecho la mayor cantidad de obras en la Concordia. Y no es verdad, señor. No es verdad. La provincia de Pichincha dio la mayor cantidad de obras que tiene la Concordia. Y es por ello que creemos que si el 5 de febrero el pueblo tomó su autodeterminación, es justa y tiene derecho a reclamar hoy día ante esta Asamblea Nacional que se justifique y que se dé una rectificación de esa consulta popular. Esperemos la sensibilidad de ustedes, señores legisladores. Ahí hemos estado acompañados en esta consulta popular, en la campaña que se hizo por nuestro prefecto de la provincia de Sáchila. Esto, la provincia de Sáchila, nos ha ayudado en mucho. Y hoy día el señor prefecto es un hombre que está representándola también. A la Concordia. Así su señor alcalde, un hombre joven, nacido ahí en la Concordia, que está trabajando con la Concordia. Yo creo que en estos momentos debemos de darnos cuenta de eso. Y ante la sensibilidad de ustedes, señores legisladores, espero que este pueblo tenga hoy día ese derecho que él mismo se pronunció. Hay un artículo que sin más no recuerdo, el artículo 106 que da a la Constitución, en el cual le pertenece a la Concordia en estos momentos, designar, elegir a dónde ha querido irse. Y ya tomó su autodeterminación. Señores, esto es todo lo que le tenía que decir. Muchas gracias. 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 Gracias.